qué más mi gente bella bienvenidos a otro episodio del fred velez channel y en el episodio de hoy les voy a poner en su radar un cripto muy interesante pero ojo esta jugada es súper súper alto riesgo quizás una de las cosas más alto riesgo que yo he tocado o recomendado pero siempre cuando lo recomiendo es porque yo también estoy invertido siempre digo i put my money where my mouth is pongo mi dinero donde está mi boca así que without further ado comencemos estamos para el cripto se llama walk to earn w2e es el ticker y para encontrarlo si están en coin market cap están en twitter también vamos a revisarlo y para los que no saben coin market cap simplemente van acá a coin market cap ponen con el nombre aquí walk to earn sale debe salir y lleva acá y otra cosa interesante de esta página para que les interesan aquí puedes llegar al sitio de web vamos a abrirlo ponerlo ahí vamos a revisar el sitio de web para que lo vean como podemos ver que está en el binance smart chain vp 20 y puedes agregarlo a tu mera mezcla aquí también números importantes pues primero algo de ba de baina smart chain que quizás no saben lo dicen hay mucha fraude muchos proyectos fraudulentos específicamente en este blog si ten eso en cuenta ahora los números pues como pueden ver tiene muchos 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 ceros y también es bien volátil porque es en nuevo y los números son muy bajos si el market cap sólo un poquito más de medio millón 600 mil y el volumen la cantidad de comprando y vendiendo que está pasando en un periodo de 24 horas está en un millón entonces es un buen comienzo digo yo de 2007 64 por ciento en 24 horas de ese crecimiento ha subido bastante rápido en estos números y por algo que nadie conoce aún por lo menos sabemos que hasta ahora no es una estafa también miramos al max supply como pueden ver que es un trillón entonces el supply es súper súper alto no esperen un centavo y medio centavo ni ni cerca de nada de centavos listo pero igual de dónde está puede subir bastante y estos son los números aquí te puede decir más que qué es walk to earn esencialmente lo que estos parceros quieren hacer o están intentando de hacer es pagarte por moverse por hacer ejercicio en su ecosistema y pagarte con cripto es una idea muy novedosa muy interesante porque sabemos que ejercicio es algo muy bueno y que le paguen para hacerlo absoluto yo todo el día dijo sign me up coach yo quiero y eso me interesó en el proyecto generalmente no miro esto pero el parcero que está aparte del fred velez channel robert dijo estoy mirando a esto sí fue interesante como él mira diferentes efectos recién saliendo son proyectos súper jóvenes y en esos proyectos son lo que uno puede hacer mil por ciento 100 x o más pero también tiene que saber que es muy rascoso y vas a perder también dinero y una estrategia que yo usaría es no poner mucho dinero en estos para mí yo puse un poquito menos de doscientos dólares en esto ayer para ver qué pasa si va a cero he perdido mucho más entonces 200 dólares es nada pero la opuesta es que si hace un 100 x sería 20 mil dólares si cuatro ceros 20 mil dólares no está tan malo yo yo lo pongo en otras cosas absoluto entonces es algo muy interesante el idea y vamos a mirar el sitio de web podemos llegar aquí cierto pero aquí lo tengo abierto se ve interesante aquí dice de lo que se trata recuerde que está en pancakes swap lo puedes comprar ahí y yo mirando todo eso se ve normal aquí está el road map a donde quieren llegar están en estos momentos en fase 2 porque ya hicieron el coin market cap listing con gecko van a hablar con youtube influencers y full disclosure yo no estoy hablando con ellos no no los conozco y después van a fase 3 entonces usted está aquí si lo está comprando ahora y dice cómo hacerlo que puedes seguir los seguirlos seguirlos en twitter vamos a abrirlo para que vean a algo interesante que para mí me dio como un poco de pausa errores en el sitio de web are you wondering how you can become an early lorem ipsum adapter lorem ipsum no es el nombre de este proyecto además lorem ipsum es como cuando uno tiene estos sitios de web no tiene no tienen frases aquí simplemente tienen estas palabras raras y uno lo cambia pues si no sabía entonces a alguien se les olvidó este error pequeño pero igual es un error y eso nunca nunca es bueno mirándolo así y estas son las cosas que me gusta mirar pero bien igual me gusta la idea aunque no eran no son los primeros que llegar con esta idea o intentar de hacer dinero con esta idea el otro es steppin s-t-e-p-n que ellos están en un rango 62 bien alto y aparentemente es un buen proyecto y tienen mucho dinero en su market cap 800 millones entonces si si están en esta industria de pagarte por moverte que es muy cool quizás a ellos le puede ir un poco bien llegar a un market cap donde puedo ser un 100 x ganarme 20 mil dólares o si no yo pierdo 200 dólares para mí es un no brainer voy a ponerla porque se ve interesante que lo puedes comprar aquí en pancake swap si te conectas tu wallet tu billetera aquí te dice una red de una advertencia le da el contrato y puedes importar eso es otra manera copia el copia el contrato fui a custom token y puse el contrato y sale esto que ya está importado y como les dije ya compré poco en este caso compré todo eso que es 460 mil millones del cristo y ya cuando ya los tienes agregado aquí va a salir aquí en tu assets aquí sale y ya está en su en su meta mask y puedes hacer transacciones puedes usar lo que lo que usan acá en ese en este ecosistema es si quieres cambiarlo a binance generalmente o el reverso si quieres comprar esto es preferible comprarlo con binance coin con binance bnb token si ya mantenga el slippage al punto 5 trabajo para mí en ese slippage tolerancia boom super fácil comprarlo y mantenerlo ahí en su meta mask eso es todo por hoy mi gente bella en el episodio de hoy les di un cripto de mierda qué pena pero tengo que ser honesto con ustedes mi audiencia tengo que ser auténtico a mí mismo si hago una jugada quiero compartirlo con ustedes para que si me va bien también puede ir bien a ustedes eso es como la idea entonces buena vibra para todos ustedes si les gusta mi contenido por favor dale like suscríbete toca la campana mándame mensaje déjame saber que están ahí qué vídeos quieren ver en el futuro siempre lo estamos escuchando a ustedes los links debajo de los exchanges usan los son muy buenos con mis redes sociales por favor sígueme por favor sígueme nos esforzamos mucho queremos crecer con ustedes y con nada más que decir gente bella muchas gracias hasta la próxima nunca más que iria hasta la próxima namaste